Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Por un momento en tu presencia Un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Un minuto nada más Y todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Dios Por un momento en tu presencia Un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Un minuto nada más Y todo daría Y todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Abre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Por ti Tengo hambre de 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 ti Señor Jesús Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Oh, hambre de Ti, Señor Tengo hambre, tengo hambre de Ti Oh, hambre de Ti, Señor Tengo hambre de Ti De Tu presencia De Tu fragancia De Tu poder, hambre que duele Que debilita, que desespera por Ti Tengo hambre de Ti De Tu presencia De Tu fragancia De Tu poder, hambre que duele Que debilita, que desespera Por Ti Tengo hambre de Ti Oh, hambre de Ti, Señor Tengo hambre de Ti Oh, hambre de Ti, Señor Tengo hambre, tengo hambre de Ti Oh, hambre de Ti, Señor Tengo hambre de Ti Oh, hambre de Ti, Señor Tengo hambre de Ti Tengo hambre de Ti, de Tu presencia Tengo hambre de Ti, Señor Tengo hambre de Ti Tengo hambre de Ti, Señor Tengo hambre de Ti, Señor Tengo hambre de Ti 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 Tengo hambre de Ti